En lo que digo Nadie se engaña Los libramos del vencido Todos barremos con saña A los ídolos caídos No serás siempre el primero La humana limitación Cambia capricho al puntero De toda competición Olfateamos muchas cosas Entre prisas diariamente Son verdades deliciosas Y verdades pestilentes Nadie da nada de baldes a veloz El candor últimamente está muy bravo Aunque la verdad es calde Sobran cadenas y esclavos Libertad y sus vestigios Más vale ponerse a salvo Muchos calzan gorro frigio Solamente por ser calcos Sí Cubre al cuerpo cualquier capaz El placer también demagra Todo ser busca una tapa Cada cual cubre su lata Cada cual su lata oculta Por ser un lado Queda a salvo El fruto El fruto Tema Aunque en virtudes abunde Y se juzgue inobjetable Cuando el humano se hunde Siempre busca un responsable A menudo nos engañan Escondidas apetencias La culpa ajena es barata Regalarla no nos cuesta, no Nada nos cuesta La hipocresía propasa Todo ejemplo en esta tierra Al asesirato en masa Los hombres lo llaman de raza Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya ¡Suscríbete al canal!